Sígueme, una de vinil y una SIS-TISER. ¡Sentos quien lo resta! ¡Me sube usted tres ambiciones! ¡Vamos a beber un nuevo agapre! ¡O ver! ¡A la semana! ¡Un, dos, tres, cuatro, siete, siete! ¡Un, dos, tres, cuatro, siete, 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 siete! ¡Vamos a beber una suerte! ¡Eres verdura mucho más! ¡Eres verdura la suerte! ¡Usted tiene un mar! ¡Que es la base de la suerte! ¡Vamos a beber una suerte! ¡Faita sema! ¡Eres verdura de una vez! ¡Gracias! ¡Gracias!